¡Suscríbete al canal! Las soluciones a la pandemia No ha hecho otra cosa más que desde el comienzo de la pandemia desinformar Son diabólicos, no les importó un carajo de la vela de implosionados Torre Gemela y listo Hay una misma conspiración detrás de los atentados del 11 de septiembre Totalmente, son todo lo mismo Claro que sentimos cada muerte, pero también te morís de viejo Clanes diabólicos que hay en el mundo que tienen como meta reducir la población mundial en mínimo mil millones de personas Será uno por día máximo las personas que se nos murieron Reducir la población mundial en mínimo mil millones de personas Llevaste a la gente con la cuchara y no se le pegaron ese día en el parlamento Hiciste un papelón Por eso llevaste a la gente con la cuchara y no se le pegaron ese día en el parlamento Hiciste un papelón Ha sido una verdadera vergüenza su actuación como legislador Usted es un error de nuestra democracia Usted es un error de nuestra democracia Que hay insensibilidad de parte de las actuales autoridades en política de género No es así Espero que haya quedado claro Punto y aparte Para mí son todas las muertes iguales Atenti señora Sean hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra Sean hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra Sin TV Sin TV te da, de repente te da un palito De nada chicos, si les damos laburo de nada Muchas veces nos pasan el grupo matándonos de risa cosas de Fer Marguerite Del tío de vaso Los dos temas que están ahí según todas las encuestas son La seguridad pública y el problema del incremento de los precios Es una zanata Una zanata con todo, con respeto lo digo Una zanata con todo, con respeto lo digo Si usted dice que es una zanata yo digo que usted es impertinente Puede, puede ser Entiende, entiende Pero no deja de ser usted un zanatero De nada chicos, si les damos laburo de nada Y le acabo de decir impertinente porque usted me dice que es una zanatero No estoy para discutir con usted en ese nivel Ser Marguerite del tío de vaso El diálogo es el principio y fin del vicepresidente Y ahí está la capacidad de Beatriz seguramente como vice de dialogar, de conversar, de cohesionar y de buscar lo que nos une por fuera de las barreras partidarias Creo que por ahí, si puedo, va a ir mi aporte Usted se va a referir a los femicidios porque hasta ahora está fuera de tema Usted quiere decir, señora presidenta ¿Qué? Ojo con lo que va a decirme La pregunta es para todos, si matar a mujeres no son homicidios Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga Y ahí está la capacidad de Beatriz de dialogar, de conversar, de cohesionar No me falta el respeto y respete mi trayectoria No me falta el respeto y respete mi trayectoria Por ahí, si puedo, va a ir mi aporte Gracias, querido, muchas gracias No puedo ir sin decirme esto Guau, chiquilines, qué hallazgos periodísticos haberme traído ¡No! Guau, chiquilines, qué hallazgos periodísticos haberme traído ¡No! Guau, qué hallazgos periodísticos, chiquilines Yo lo que les pido es que se arrimen a conocer a nuestro equipo Y hemos tratado de rodearnos de gente que piense con el corazón Y que le agregue intelecto Que le agregue intelecto Hay una baja en las rapiñas Hay una baja en los hurtos Hay un aumento en los hurtos Hay una baja en los hurtos Hay un aumento en los hurtos Hay un aumento en los hurtos Creo que pierden el tiempo conmigo Hablemos de campo o de política Y que le agregue intelecto Que le agregue intelecto Hace algunos días hablamos con el senador Vergara sobre el tema de las armas Y un proyecto que tiene para justamente ir hacia un mayor control de las armas En el mundo agropecuario la gente se siente más segura teniendo armas El proyecto no elimina la posibilidad de que la gente de campo esté armada Bien, me imagino Me puedo comprometer a estudiar Me puedo comprometer a estudiar Y que le agregue intelecto Que le agregue intelecto Estimados vengadores Soy Fabián De la República Oriental Les comento que Liverpool se coronó campeón del torneo apertura Y me gustaría escuchar una vez más la marcha de Liverpool Por negro y azul Son los colores del glorioso Liverpool No hay nada igual En la República Oriental de Uruguay Que tengan muy buenas tardes Muchas gracias Les habló Carlos Alejandro Techera El líder del partido de todos Buenas jornadas Buen fin de semana Y un saludo a la gente de Cintv A mis amigos Por los 80.000 suscriptores A Cintv los vamos a poner Como parte de la prensa del partido de todos Un saludo a los muchachos de Cintv Por los suscriptores que estuvieron Y vamos antes de julio a llegar a los 100.000 Con toda seguridad Para toda la República Oriental de Uruguay Que Dios los bendiga Dios proteja a nuestra nación Chau chau Ahora volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con carteras Si No Si No Si No Esto es una guerra señores Esto es una guerra Ustedes son narcistas leninistas Ay que lindo es ser soltero ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Lo aplago Presidente, lo aplago Por ahí Si puedo Va a ir mi aporte Ahora volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con carteras Era 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 Astori y vergarismo Era Era Astori y vergarismo Era Era Astori y vergarismo Era Era Volvieron las carteras Era Era Volvieron las carteras Era Era Volvieron las carteras Era Era Te doy la cola Gracias